Hola a todos, tan solo una idea sencilla por si os sirve de ayuda a la hora de transportar las herramientas o llevarlas en la maleta de herramientas, en la caja, etc. Cuando tenemos vasos de tipo llave inglesa, pues bien, normalmente los mismos los llevamos tirados en algún compartimento, van en una caja de transporte, etc. Pero si la caja se nos ha estropeado y no disponemos de la misma, una idea es colocarlos por tamaños en una varilla roscada, tal como veis, y podemos llevarlos todos ordenados, fácilmente localizables y por medidas en nuestra caja de herramientas. Generalmente, de esta manera, vamos a llevar los que menos utilicemos. Por supuesto que los más utilizados, y por ejemplo el del 17, pues no los vamos a llevar colocados en la varilla, tal como veis, sino que los llevaremos sueltos. Pero bueno, para el resto, que los vamos a llevar sueltos en la caja, puede ser una buena idea para llevarlos ordenados. Otra buena idea también puede ser, por ejemplo, cuando tenemos llaves inglesas, o llaves fijas, ya que siempre me comentáis que el tema de la llave inglesa está mal dicho. Llaves fijas, que en este caso, son del tipo abierta por un lado y cerrada por el otro. Pues bien, si colocamos las mismas en un soporte, con un tornillo, bastaría un tornillo, tal como veis, podemos llevarlas ordenadas y fácilmente localizables todo el conjunto en la maleta de herramientas. En la caja, tal como veis, a estas como complemento le echo una pequeña pestaña con los números que tengo para localizarlas, para tenerlas a mano fácilmente. Pues nada, espero que os sirva de utilidad, que os sirva de ayuda y que os sirva de orientación cuando tengáis que colocarlo en la maleta de herramientas. Un saludo para todos.